a mi canal a no mentira chico hermoso y chico reina chico es un nuevo dia y estoy con nueva ropa esta ropa la compre el dia de ayer no estoy bien chico ya no hay tos casi hay tos pero hay muy minima tos y maquera tambien hay muy minimo ya estoy dejando y yo creo que de entre de mañana ya voy a ver a mis frutelas y les voy a dar mucho beso no amigos ya cuidado que duro primos legal osea como les dije vean los anterior videos ahi explico la hermana deutico yo escribo mis videos mucho tiempo antes para transmitir estos que me haces mas de 7 meses y nos toca primos legal matrimonio en que paises osea los primos hay un casamiento se casan los primos por eso se dice es legal y en que paises el matrimonio entre primos es legal y en que en que paises osea yo realmente no puedo creer hasta donde hemos llegado y escuchen eso el rey adonde entonces no se osea esto de la legalidad si es legal en diferentes partes del mundo osea nada digo yo a veces no pero es legal yo digo hace tiempo yo si me recuerdo que investigue esto y dije ah daré un video y ahora lo estoy haciendo esto viene mas es mas coyuntural y es mas de familia realmente es algo muy inquietante ya en que mundo estamos pero hay muchas cosas que he visto que les voy a compartir en los siguientes videos vamos con este video si el matrimonio es legal y en que países es traumático si quieres casarte con tu primo hazte musulman la mayor parte del mundo árabe permite acepte e incentiva el casamiento entre primos las cifras son abrumadoras casi el 50% de los casamientos en pakistán se producen entre primos hermanos o lejanos así como en sudan jordania yemen o afganistán en que países del mundo es mas probable que termines casándote con tu primo encontrar a la pareja de tu prima puede resultar es un proceso tedioso y frustrante porque no simplificarlo ahí esta tu primo alto guapo somos reis y mucho chavito yo 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 míralo somos reis y nos conectemos porque somos bonitas nosotros también disfrutamos de aclar hermano entrate claro que si voy a nadar como un delfín como un ray ahí